¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no entrás? No, bueno, les voy a contar. La realidad es que después de... Ah, porque justo... No, pero déjame decirte esto. Después del destrato que yo viví el lunes, una situación súper humillante, la realidad es que no vine acá ni a buscar cámara ni nada. Vine para darle veracidad a lo que Ángel dijo ayer en vivo. Ángel, te banco, sos el uno, porque sinceramente sos objetivo y vas siempre con la bandera de la verdad. Se lo desmintió en cara, Zaira le dijo que ella sería incapaz. Bueno, chicos, mintió. No me dejan ingresar, obviamente no voy a poder ingresar por pedido de Zaira. Inclusive no tengo nada en contra de Tinelli, al contrario. Tinelli, si estás viendo esto, te quiero hacer un pedido especial. Vine hasta la puerta, esa es la puerta, no me dejan ingresar. Y te quiero pedir a vos que me digas a qué puerta tengo que ir para poder tener una oportunidad, cumplir mi sueño y trabajar. Lo único que quiero es trabajar sin molestar a nadie, no me meto con nadie. ¿Te ha pasado, sí, alguna otra situación donde vayas a un lugar donde de pronto estabas ahí, Marcelo te nombraba, jugaba, te hizo bailar en la pista el otro día con Joel? Porque yo, ¿sabés qué me di cuenta ayer? Que Tinelli desconoce toda esta interna. Y creo que nadie se merece que ya en su momento, con la mamá de las chicas, con Nora, me pasó que me dejara sin trabajo la estética donde yo estaba, con todo el conflicto que se armó. Y no está bueno que usen el poder que tienen para cerrar puertas. Cerrar puertas en canales, cerrar puertas en puestos de trabajo. Yo trabajaba de antes de Andrés Nara. Yo ya hacía obras de teatro, trabajaba. No está bueno que te cierren puertas. El trabajo es sagrado, chicos. Así que lo que quiero dejar en claro es que no estoy cartoneando, no vengo a buscar cámara. Vine acá solamente para dar veracidad y para decir que Ángel dijo la verdad. Dolida, angustiada. Aparte, la forma del otro día. Yo siempre que vine acá fue invitada por la producción. No es que me mandaba. Fue invitada por la producción. Y el otro día, inclusive, que de hecho lo dije ayer de Ángel, me dijeron, quédate a la grabación del segundo programa. Después me tuvo que venir a decir, no, te tenés que ir por pedido de Zaira. Me fui, pero claramente. Yo le había dicho a Andrés, no me vengas a buscar. Vos no ibas a hacer nada, aparte, si Zaira estaba ahí, tu idea era estar ahí, pero no ibas a buscar, digamos. Yo no tengo nada en contra de Zaira, ni de las chicas, ni de nadie. Yo quiero, sinceramente, trabajar sin molestar a nadie. Pero no me gusta la hipocresía y la mentira. Vos estás en el auto y estás con Andrés, ¿no? Estás con Andrés. Sí, pero Andrés está muy enojado con todo. No quiere saber nada. Está muy enojado con esta situación. Al único que banca es a Ángel. Bueno, por eso. Yo voy a hacer el intento. Si no quiero saber, lo entiendo y está todo bien. Evita el intento porque ya me dijo a mí, no quiere saber y está muy enojado, de verdad. No, no quiero hablar. Simplemente te voy a decir. Sí. Ángel, un genio. Tiene todo mi apoyo y nada más. Te duele, ¿no? Un poco la... No, pero ya está. No, no, no quiero. La verdad que me duele muchísimo para no poder expresarme, pero no puedo. ¿Cuándo volverías si es que...? No sé, chicos. Lo que queda a vista es que lo que se dijo de primera instancia, lo de que existía una mano negra es real. Sé que, y vuelvo a decir, Tinelli no tiene nada que ver con esto. Y me di cuenta ayer la cara, desconoce esta interna. Por eso el pedido fue directamente a él. Si lo está viendo, Marcelo, decime por qué puerta tengo que ingresar para tener esa oportunidad, para poder trabajar, para poder cumplir mi sueño. Y yo no tengo nada en contra de nadie y no quiero molestar a nadie. Solamente me parece que no está bueno que se ejerce ese poder y se corte el poder trabajar a las personas. No está bueno. Lo de barba sola. Tampoco hablo, digo, por si vas a decirme mucho más sobre eso. No, está bien. No, vamos a esquivar el bulto. Digo, decían que el otro día que como que no te sentías cómoda si ella venía y estaba ahí en la pista, por ahí, está bien. Entendés el juego, entendés todo lo que es un reality, entendés si por ahí capaz no te sentías cómoda. No, no, no. Yo dije que jamás le prohibiría la entrada a nadie, pero que entiendo que si no está acá, debo imaginar que la producción quiere que yo esté cómoda. Eso fue todo lo que dije, lo repito, y no hablo más del tema. Me voy a trabajar porque me van a matar. ¿Te puedo contar algo? Vino Barbasola, quiso entrar, quiso. Y no... No tengo ni idea. O sea, imagínate que estamos trabajando y no paramos un segundo, tengo el teléfono explotado hasta de mis hijos. No puedo hacerme cargo de cosas que no me corresponden. No, está bien y le atrajo tu papá y ¿sabes qué me dijo? Prefiero no hablar porque estoy dolido y enojado. Lo dijo Andrés. Te agradezco. Recién hace un rato. Te lo digo porque me lo dijo en cámara. Hablalo con el psicólogo, yo también lo hablaré con el mío. Te quiero. ¿Te digo con el psicólogo? Sí, digo, porque te veo conmovido. Chau, chicos, de verdad me voy a trabajar. Los quiero. Es graciosa. Sí, sí, es graciosa. La veo como un poquito agrandada. Un poquito agrandada. Cambió bastante. Está un poco agrandada. De hecho, no me acuerdo si en el programa de hoy o en el programa de mañana, Marce, no sé si vos te acordás también, le ponen una foto atrás y dice, ¡sáquenme esa foto! ¡Suscríbete al canal!